Gerard progresa adecuadamente el Rangers confirmó su pase a la siguiente ronda tras el 0-0 del partido de vuelta ante el Scupi de Macedonia. El resultado de la ida le valió al cuadro escocés para seguir avanzando en la competición europea. El equipo del futbolista inglés consiguió superar la segunda fase de la previa de la Europa League y estará en la segunda ronda de clasificación para el torneo, después de eliminar al Scupi. El 2-0 de la ida le valió al equipo de Gerard para sellar su pase a la siguiente ronda. Un empate a cero en un duelo trabado en la vuelta, fue suficiente para el conjunto escocés. El mítico jugador del Liverpool está cada vez más cerca de poder estar en la fase final de la competición, lo que le devolvería al escenario principal del fútbol europeo, esta vez desde el banquillo. Tres rondas más le restan al Rangers para poder estar en los grupos de la Europa League que comenzará el 20 de septiembre.